Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. En primer lugar quiero invitarte a que te suscribas si es la primera vez que pasas por este canal. Aquí podrás encontrar un poquito de todo, entre ello noticias, entretenimiento y vlogs. El día de hoy les quiero mostrar algunos clips que grabé en un paseo que hice hace algunos días. Empezamos en el Balneario Elucero, uno de los atractivos naturales y turísticos más importantes que posee el Cantón Calvas. Ubicado a unos 40 minutos aproximadamente de la ciudad de Cariamanga en la parroquia del mismo nombre. Este lugar cuenta con un clima cálido seco cuya temperatura varía entre los 18 y 26 grados centígrados. En este lugar se puede disfrutar de un delicioso baño en las aguas del río Pindo. Música Música Y luego de bañarnos un rato llegó el momento de cambiarnos Y empezó nuestro camino a otro cantón de la provincia de Loja Llegamos a Amaluza, cabecera cantonal de Espíndola Situada a 1.693 metros sobre el nivel del mar Al suroeste de la provincia de Loja Y ubicada junto al río de su mismo nombre Estamos en Amaluza Estamos en Amaluza Estamos en Amaluza Amaluza Aquí hay unas gradas en forma de caracol Y, ay no sé, me mareo ver para abajo Seguimos acá Vamos llegando a una imagen A la imagen As I was about to open her door I saw the guy that she was waiting for He had no flowers in his hands And no time to say hello If I were in his place I know I would have kissed her slow We are free to this time We will love and let go We are free to believe We will love and let go Ahora vamos a bajar por las gradas de caracol que les decía Miren A ver si puedo y no me da vértigo A la mitad Y estoy ahorita ya por las gradas Que les decía Está ahorita empezando a caer Este una pequeña llovizla Está lloviendo Y a la misma vez Está haciendo un tremendo sol Llego al carro Y a ver si me pongo un poco de bloqueador Porque Con lo que nos metimos al río a bañar Lo que yo tenía Puesto Creo que ya no tengo nada de protector solar Ay madre santísima me da No quiero ver para abajo Y como los demás van adelante Y van bajando Todo esto se está moviendo Oh my God Lo logré Lo logré Lo logré Llegué Pude bajar por las gradas Miren ahí arriba Es donde acabamos de estar Esas son las gradas Por las que Bajamos ahorita Las que les mencionaba En forma de caracol Y por acá Por ese pasamanos Desde ahí fue Donde empezamos a subir He venido varias veces acá A Malusa Pero es primera vez Que Llego hasta esa imagen Que está ahí Y para acá Está el río Está bien bonito Esto ha regado Este malecón Está bien Bien bonito Me gusta Está súper lindo Para venir a disfrutar Tomarte unas fotografías Ahí está el río Está bien Bien Lindo Este lugar Seguimos para llegar A unas gradas Que hay aquí Y podemos bajar Hasta el río Allá hay otro puente Pueden ver Este es para vehículos Porque por el Por el que acabamos De pasar de madera Ese es únicamente Para personas Estamos aquí Ya por las gradas Bajando al río I never want to look back And wish I could've been I never got no regret The hours I've been putting in Están empezando a caer ya unas gotas de agua Y yo creo que sí va a llover Porque miren cómo está La parte de ahí El cielo Y llegamos al Parque Central De Amalusa En este lugar Están ubicadas Las letras emblemáticas Del Cantón Espíndola Espíndola es un cantón Fundado el 27 de abril De 1970 Sus fértiles tierras Sumadas a la latitud En la que se encuentra Lo han convertido En el escenario ideal Para el florecimiento De especies De orquídeas Únicas en el ecuador Como la orquídea del sur Que crece Entre los 1000 Y 3400 metros Sobre el nivel del mar Y mis chicos hermosos Con esto Estamos finalizando El video De este día Yo espero Que les haya gustado Si es así No se olviden De dejarme Su dedito arriba Compartirlo Y suscribirse Si es que no lo han hecho Yo soy Jamie Un gusto haberle saludado Y nos vemos En un próximo video So take a chance On faith Your mind's a ball Is please So take a chance Take a chance A chance on faith So take a chance Take a chance On faith So take a chance I never want no love back Take a chance I never want no love back